¿Qué haces, Jorge? Acá, a ver, contame qué pasó, porque varias versiones dicen que fue una bajada de línea tuya. No. ¿Para qué no vayas? Pasó lo mismo que hace cuatro años cuando vos y yo estábamos en el Estrella y Valeria estaba nominada, y de hecho ganó, y ella se solidarizó contra algo nuestro. Yo lo que hice fue hacer una reunión, le dije que felicitaba a los que estaban nominados, que felicitaba a algunos que no estaban nominados, como en el caso de dicho Gómez, que cada vez que se despide parece que entra Riquemme a la crencha de boca, y me parecía a mí, en lo personal, que Carmen y Santiago, después de haber llenado diez años teatros en Mar del Plata y hacer un éxito, porque esto es un éxito, o sea, si vos agarrás la cifra, nosotros somos un éxito, o sea, me parecía como que yo sentía que le daban nada, poco. Entonces dije que yo, de alguna manera, me solidarizaba a ellos, y la verdad que son dos profesionales tremendos con ellos, yo no puedo decir nada, ni lo que llevo con ellos, ni lo que llevo con Carmen, y después que cada uno haga lo que quiera. Y, por ejemplo, Valeria tomó la misma determinación que tomó cuando estábamos vos y yo, exactamente la misma, que nosotros, Valeria ese día lo ganó, y no lo fue a buscar. Pero en aquel momento, cuando nosotros tomamos esa decisión, tomamos la decisión de no ir. Fue una decisión consensual, dijimos, no, vamos, chavos, y nos quedamos en la risa. Pero fue una consensual la de vos y yo. Claro, pero acá hubo consenso, porque hay algunos integrantes del elenco que dicen que querían ir, y que como hubo una bajada de línea. Bueno, ponemelos, ponemelos en el aire, los que dicen que yo hice una bajada de línea, y yo no... Igual, Guillermo, es muy inocente pensar que si tenés un elenco de 25 personas, ni uno haya querido ir, es raro. Que solamente haya sido una sugerencia, a ver qué te parece. Disculpame que dude de que hayan tenido esa libertad, disculpame. Vos podés dudar todo lo que quieras, y es tu palabra. Ahora, yo me te digo que, obvio, que si un productor dice, yo me solidarizo con alguien que para mí tendrían que estar, de alguna manera, con un premio, no sé, llámalo un premio especial, nominado, lo que sea, porque llenan teatro, y tuvieron 10 años llenando teatro, es muy fácil que si el productor dice eso, haya mucha gente que se solidarice, o sea, es lo más normal. O que tenga miedo. Que no sea mal nominado, tenías la mejor revista que ganaste, que es lo importante. Tenías a tu mujer nominada, y tenías a la protagonista femenina nominada. ¿Cuál es el problema? Digo, no estaban mal nominados, entiendo que uno siempre quiere más, pero no estaban mal nominados, no era... Estoy hablando de Carmen y de Santiago, y a ver, si vos me decís a alguien que tenía que estar nominado, yo tengo el mejor humorista de la Argentina que se lo he dicho vos, pero no tengo duda, ¿eh? O sea, pero lo único, después lo demás no, o sea, me parece bien lo que ganaron, yo no tengo nada contra los premios, absolutamente nada. Yo te digo cómo armo las compañías. Llamo a una compañía, lo agarro al director, y le digo, bueno, vamos a hacer esto, bajamos pantalla, esto, no para pensar qué premio gano, para darle lo mejor al público y para que me vaya a mí en el negocio. Ahora, Guillermo, yo conté la charla que tuvimos. Vos me dijiste una frase y me quedó dando vuelta. Me dijiste que pediste que había que cuidarlos, a Carmen, a Santiago y a Fede. ¿Cuídalo de qué? ¿Qué sentís? Que hay un ataque, que se los está maltratando, que no se les reconoce. ¿Qué sentís? Yo siento que no se les reconoce en Mar del Plata. Al menos te voy a hablar de Santiago y de Carmen, porque Fede todavía es muy joven y recién empezó. Yo te voy a hablar de lo que yo pienso de Carmen y de Santiago, que estuvieron tanto tiempo en Mar del Plata, que hacen un éxito nuevo Mar del Plata, y que realmente, o sea, fueron ocho años de éxito, y que realmente para mí no se les reconoce nada. Entonces, a las máximas figuras, yo las voy a proteger como productor. Yo me voy a poner al lado de ellos, porque yo estoy con ellos. O sea, después del lado del otro lado, no conozco a nadie, no conozco a ningún periodista, no conozco a nadie, no estoy ninguneando para nada. Entonces, me voy a poner del lado, voy a proteger. Como el día de ellos, me encantaría que me protejan a mí si hay algún problema conmigo. Y sirvo, pero si Carmen Barbier quiere ir al espectáculo, ¿por qué vos la vas a proteger si ella dice que quiere ir al espectáculo y quería ir? Pero le tengo que preguntar a ella, si quiso ir o no. Yo no prohibía a nadie. Pero Guillermo, yo te voy a decir algo. Ayer, no importa quién, me dijeron que había una bajada de línea, que estaba prohibido, y ahora me dijeron, no sugirieron prohibido ir. Prohibido. Pero esperá, déjame terminar y ahora completás. Y recién lo dijo Marcelo, que no iba a exponer quién se lo dijo, pero le habían dicho lo mismo. Marcelo Polino. Marcelo Polino, perdón, gracias. Que ayer le dijeron que no tenían la bajada de línea y tenían prohibido ir. O sea, yo lo tenía como información y Marcelo Polino habló con uno de los protagonistas de la obra. Jorge me conoce bien. Si yo prohibo algo, sabe que no tengo ningún problema hacerme cargo de decir prohibo. O sea, y Jorge me conoce tan bien que sabe que si yo estoy a gusto con alguien o no, lo voy a decir abiertamente si estoy a gusto o no. Si yo era prohibido, te digo, yo lo prohibí. Yo no prohibí nada. Simplemente dije cuál era mi opinión y la mayoría se adhirieron. Como me pasó hace cuatro años con Jorge y yo, dijimos, me parece que no merecemos ir a los premios. Y Valeria, que tenía todo el poder para ir o no y encima lo ganó, no fue exactamente lo mismo. Bueno, pero es distinta la situación. A ver, Guillermo, perdóname. Es distinto un Real y tu mujer. Y es distinta una mica Biciconto, una Sol Pérez, si quieren ir y tienen miedo a no poder firmar la temporada de acá. ¿Entendés? Mirá si hubieran ido. Te pongo en el caso de ella porque son dos chicas jóvenes y que puede... Tomar represalia contra alguien que vaya. Sí, pero lo que yo... Yo te digo, Guillermo, ayer llegó eso de acá. Bueno, Marcelo... Marcelo acaba de decirlo también. O sea, nos llegó lo... ¿Qué pasó? ¿Entendemos todo mal los periodistas? Entonces vos diste mal el mensaje. Es una información que tendrán de alguien de adentro que está transversando lo que yo dije. O sea, ¿por qué tengo que creer? A ver, yo sé y estoy tranquilo de lo que dije. O sea, absolutamente... Está bien, entonces 25 personas interpretaron que estaba prohibido ir, digamos. Porque acá no importa lo que crea Tauro o lo que crea yo. Lo que importa es lo que cree tu elenco. Que vos le prohibiste a 25 personas no ir. No, esperá, eso es lo que decís vos. No, eso es lo que pasó. No, no, es lo que me gustaría. Es lo que pasó eso. No fue nadie. No fue un bailarín. Llamá a Valeria, llamá a todos y preguntarle si yo prohibí. ¿Sabés qué me gustaría, Guillermo? ¿Sabés qué me gustaría, Guillermo? Porque, y te lo digo siempre, y trabajamos en actores difíciles, son desagradecidos. Hoy vos ponés la jeta, dentro de tres meses, si te tienen que acuchillar, te van a acuchillar. Es mi opinión. Lo que digo es que me gustaría, así como ponés la cara y estás diciendo esto y estás asumiendo esto, que una Carmen o un Fede, en este momento salieran también a bancarte. Es decir, ¿saben qué? Guillermo no nos prohibió. Fue una decisión nuestra. Guillermo sugirió y dijo, hay que cuidar a Carmen y a Santiago. Y yo no fui porque no quiero. Te juro, porque te conozco y sabés que te quiero, y sé cómo te jugás, y a veces te jugás demasiado, y yo te cago a pedo, como me caga a pedo a mí también cuando hago una cosa. Me gustaría que ahora, si Carmen o Fede están mirando, que salieran a decir, che, lo que dice Guillermo es verdad, porque te están dejando a vos como el malo de la película. Que lo protejan como Guillermo los protege a ellos. Vos me conocen mucho. Vos me conocen mucho. Sí, claro. Vos me conocen mucho. A mí realmente, y no es por, al contrario, yo tengo un aprecio por toda la mesa que está ahí, por todo el panelismo, pero a ver, si me creen o no, vos sabés que me tienes sin cuidado. Yo sé lo que hago y lo que digo. O sea, es un tema de que realmente yo lo que dije es lo que te estoy diciendo. Y también te digo, acá tiene que privar el sentido común. Yo gané el premio a la mejor revista. ¿Bajo qué concepto? Si yo no gané ningún premio. O sea, ¿qué premio? Bueno. Decime, decime cómo llegan a ganar el premio a la mejor revista. Es un espectáculo integral. Lo que ven todo, consideran que es lo mejor. Por favor, entiendo que vos decís, si no me premiás al mejor humorista, no me premiás a la BD, no me premiás al vestuario, cómo llegás al criterio que es la mejor. Ahí listo, preguntando a Carmen. Tengo un audio, Carmen, de 15 segundos. Si querés, lo... A mí me encantaría esto, pero por solidaridad, digo, ¿no? Ahí te lo... A ver, a ver, Guillermo, escucha. No, nunca dijo... A ver... Que prohibió una sugerencia de no ir y cada uno tomó su decisión. Y eso no era que no iban a seguir trabajando, ¿no? Esto no es así, no hay tiranía para nada. Hay un gran equipo, no sé por qué están diciendo eso. Bueno, ahí está. Carmen dice, hubo una sugerencia, no hubo prohibición. Y en equipo funcionamos. Listo, ella niega cualquier tipo de prohibición. A ver, para que deje... Ella dice, hubo una sugerencia. Sugerencia. Que es lo que vos dijiste, cuidémoslo. Prohibía todo. Si no te digo prohibía todo, no tengo problema en decir prohibí. ¿Cuál es el problema? No, ninguno. Tenés todo el derecho del mundo. Tenés todo el derecho del mundo a no ir a los premios. Exactamente. ¿Qué te voy a decir yo que soy antipremio? A ver, Jorge, vos y yo nos juntamos un día con Valeria cuando ella... Y dijimos de no ir. Y dijimos de no ir. Valeria se sumó, como se podía habernos sumado y vos la ibas a hacer. ¿Por eso? No, al contrario, si yo le dije a ella que vaya. Y bueno... Ella no quiso. Pero está bien, por eso te digo. Es lo mismo. Pero por eso quiero aclararlo. Porque si no... Vos sabés que es lo más fácil de poner al productor como el malo de la película. Es lo más fácil. Encima vos tenés cara de malo, mato. La verdad, das el fix y un roll. Es una foto también que me mata, ¿eh? Igual, ¿qué querés? Pero Guillermo acá, si me permitís... A ver, para, para. Está Carmen en línea. A ver. ¡Gracias! ¡Gracias!